Madre mía, aquí estamos. Sentinel, Drayrus e Invoca. El grupito, el grupito de amistad, el grupito de raíces. Literalmente, el baston trío, ¿eh? Ojo, chicos, al comentario de SpantoneVíctor que pone aquí. Después de tanto tiempo tengo a los tres. Un caballero, Invoca, un monstruo, Drayrus y un príncipe de la oscuridad. Sentinel. ¡Guau! ¡Qué pico! ¡Un príncipe de la oscuridad! Estamos los tres, estamos los tres. Por hoy está así. Ya estamos todos. Ya podemos ponernos a charlar. Es que resulta que la gente ya lo sabe. Pero es que estamos aquí gracias a un juego, gracias a un creador. Bueno, a uno o varios juegos, no lo sé. Eso es Deltarune y Undertale. Hunter, chicos, ¿cómo conocisteis el videocame? Creo que conocí a Undertale por una animación la que todo el mundo vio, la de Sam's Contra Chara. Stronger Than You. No sé si lo conocen. ¿En serio? Yo no la he visto, tío. Me han salido en recomendados un par de veces, pero… Con esa animación, tipo, empecé a investigar qué onda con el juego y me llamó un montón la atención. Y ahí ya estaban todos los youtubers haciendo videos y nada. Fue básicamente así. Y estuve en una época muy, muy, muy fan. ¿Tú, Darius, cómo conociste estas cosillas? Ya hablamos de esto, pero la gente no lo sabe. Sí, esto creo que públicamente no lo hemos dicho. Si lo hemos dicho, ha sido muy superficial, ¿no? En nuestras charlas de a las dos de la mañana. Mira, yo realmente no me acuerdo cómo conocí Deltarune Undertale. O sea, yo ya sabía desistencia. Los nombres me sonaban porque tenía compañeros, conocidos… Sabía dos memes. O sea, Megadovania creo que no hemos conocido todos. ¡Tú, tú, tú, tú! Así que no fue hasta el año pasado, en 2022, en diciembre, que empecé a jugar Undertale porque estaba buscando juegos así que me llenasen y me recomendaron a Undertale. Dije, bueno, venga, voy a jugar a Undertale, ¿sabes? Y ahí empezó todo, ahí empezó todo. No me llenó, si os preguntáis, no me lleno el juego, me llenó el Omori, pero dije, quiero seguir más. Y jugué Deltarune en enero y ya con Deltarune ya me enamoré, ¿sabes? En Deltarune es que mil veces mejor que Undertale y creo que en este formulario. Creo que estamos todos de acuerdo. Ahora te toca a ti, Imbo. Claro, ahora me toca a mí. Y es que resulta que me vais a pegar una paliza. Porque, a ver, yo conocí a Undertale en 2016, un año después de que se juntara todo esto, porque resulta que unos compañeros míos de clase pues se habían puesto loquísimos con el juego porque era la época en la que todos los youtubers gordos estaban en plan, es que qué difícil la genocida de Sans, tal, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y claro, todo el mundo lo estaba petando con las músicas de Undertale y todo eso, pero le acabé pillando asco al juego. Nooo, ¿por qué? Le acabé pillando asco al juego y no quería saber absolutamente nada del juego. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba con él. Bueno, chicos, nos podemos ir ya de aquí, chicos. Muchas gracias por estar en el vídeo. Pero espera, que la paliza me la podéis dar ahora. Y a mí no me gustaba, me refiero, no me transmitía mucho que digamos. Pero luego pasaron los años de Undertale y fue siendo menos y menos famoso y al llegar 2019 por ahí conseguí pareja, ¿vale? Y justamente me dijo durante casi cuatro meses todo el rato que jugara a Undertale porque era superfan. Es la que me está metiendo ahora en el tema de FNAF. Y bueno, al final, como empecé a hacer directos y todo esto, accedí a jugar a Undertale. Yo ya me conocí a la mitad del juego y por eso siento que no lo disfruté. Entonces, al final, me enamoré de la música, tío. O sea, para mí, lo único que disfruté de Undertale fue la música porque no la sabía. Y bueno, luego salió Deltarune y ya está. En plan, dije, nah, este es mi juego. O sea, lo que no pude disfrutar cuando fue el boom de Undertale, lo estoy disfrutando ahora con Deltarune. Y es que se puede ver perfectamente. Y bueno, antes de seguir yo, Sentina, ¿tú cómo decidiste comenzar a hacer vídeos de Undertale? Eh, todo empezó porque ya se lo dije antes del directo, pero yo el año pasado empecé a hacer vídeos y no sabía muy bien qué tipo de identidad le quería dar al canal. Como que yo fui subiendo vídeos, por ahí fui viendo que me gustaba, que le gustaba la audiencia. Y todo surgió cuando subí un vídeo de la evolución de Sans. Si bien en un principio no funcionó bien, después empecé a subir shorts y los relacionaba a ese short con este vídeo de Sans. Y empezaron a llegar un montón de visitas, un montón de gente que quería que básicamente hable de Undertale. Y como siempre fue un juego que me gustó mucho, yo dije, listo, acá tengo la oportunidad, tengo un público que quiere ver Undertale, tengo un público que le interesa este contenido, yo sabía que podía aportar algo interesante y dije, nada, le mando y le metí. Se completa el grupo pandillero de Delta Run Undertale. ¿Cómo que pandillero? ¿A qué te pincho? ¿A qué te pincho? Y bueno, tú, Drayrus, ya has dicho el por qué empezaste a subir contenido de estas cosas, que es básicamente eso, ¿no? Sí, en plan, cuando... Que te gustaba el vídeo y dijiste, adelante. Sí, en plan, yo estaba... Es que claro, esta tarda de hacer otro canal de YouTube, ¿no? Porque, como he dicho, este es el secundario que se va a convertir en el principal, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí en el aire, ¿de acuerdo? ¡No, no, no, no! Así que lo dejo ahí en el aire, ¿vale? Para los que me preguntan todo el rato con el otro canal, es como, pues, ya estoy diciendo que este va a ser el principal. Es que pasan cositas, gente. En esa transición me estaban comentando de que tampoco había muchos youtubers de Deltarune, Undertake, había poco contenido, y dije, bueno, venga, ¿por qué no, sabes? Voy a hacer vídeo de este juego que me gusta, que me ha gustado mucho, que la verdad es que tiene mucho potencial, que es igual que Sonic, o sea, el panel es el mismo, las cosas es la misma, y mi contenido sirve para hacer el mismo contenido que en Deltarune, y dije... ¡P'alante! ¡Vámonos! Yo lo hice porque simplemente... Creo que esto ya te lo comenté, Dre, pero a Sentinel no, obviamente, porque acabamos de empezar a hablar. Pero yo me hice... Yo cuando terminé Deltarune, que fue hace año y medio, hice una lista, tengo una libreta, que la tengo por ahí, de todas las cosas que me parecen raras de Deltarune. En plan, yo qué sé, yo qué sé, pues la mayoría de teorías que tengo hechas. Entonces, todas esas cosas las he ido desarrollando el año pasado, y en base a que iban publicando cosas estos años, Toby Fox con los nuevos capítulos y tal, pues en base a eso dije, mira, me voy a hacer un canal porque todo lo que estoy haciendo solo me sirve para mí, y aunque sea para que alguien se divierta, y por eso hice el canal. En plan, hablo de un montón de cosas diferentes, pero realmente fue por la libreta que tengo ahí de teorías hechas hace año y medio. Lo que tiene Undertale y Deltarune es que dan muchísimo para teorizar. Gente, no nos hemos visto el rostro. Bueno, Draynus me vio la cara por cinco segundos y creo que no se dio cuenta porque un día hicimos llamada y puse la cámara sin querer. Lo mítico que tengo en clase de cuando llamo por Discord, llamo con la cámara puesta y me di cuenta de que la tenía puesta. Pero no se dio cuenta. No he visto la cara mismo. A ver, que no me importa. A mí mi cara es pública. Alguna vez he publicado. Bueno, no lo acabo de enterar. Sí, pues... Y bueno, Sentirá, yo también. Yo aparezco varios videos. Muchos aparezco. Cierto, cierto. Pero como se ve poquito, esto no me di percatezco. Pero bueno, gente, puedo asegurar que están buenos rostros. Chicos, la pregunta es, ustedes, ¿cuándo piensan que va a salir el capítulo 3, 4 y 5 de Deltarune? Yo ya he comentado varias veces esto y lo llevo diciendo desde febrero de inicios de año, ¿vale? Y ya se lo he dicho a Draynus varias veces. Mi teoría es que los capítulos 3, 4 y 5 juntos van a salir antes de abril. O incluso antes de mayo. Sí. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 lo llevan haciendo desde el año pasado y ya está terminado. Solo falta quitar glitches y tal, que eso tarda un mes, como mucho, en hacerlo. Y eso mientras estaban haciendo el capítulo 4. O sea, el capítulo 4 ya tiene que estar a media escasa finiquitar. Porque el capítulo 3 va a ser el doble o incluso el triple de largo que el resto de capítulos. Está hecho por TV Fox. Entonces, si el 4 y el 5 van a ser más cortos, tardarán menos. Y como el 4 ya está casi hecho, ahora le dedicarán todo el tiempo posible al capítulo 5. Esa es mi teoría. Pues yo pensaba que se iba a estrenar en noviembre, tío. Sí, ¿no? Como lo de Geometriodas. Tío, qué rabia del Geometriodas. No vamos a hablar aquí de Geometriodas, que es muy polémico eso, pero qué rabia del Geometriodas que se va a noviembre, tío, qué asco. Pero yo pensaba que iba a ser en noviembre porque yo pensaba, claro, yo sin tener información, pero yo pensaba en plan, bueno, el capítulo 3 ya lo tendrá el capítulo 4, en plan, estará listo y solamente le faltará el capítulo 5, ¿sabes? Yo con mi ignorancia, ¿no? Que está todavía con el capítulo 3. Sí, sí, sí. Eso es re malo. Para mí es re malo en el sentido de, no malo, no malo, digamos, por el desarrollo, sino que malo decir si aún no terminaron 100% el capítulo 3 y ya dijeron que se estaban enfocando en terminar lo antes posible el capítulo 3, el capítulo 4 debe estar al, para mí, al 30, 35, 40% siendo muy optimista. No, no, no. Y del 5... Yo creo que del 4 ya tienen el 80. Vale. Voy a lanzar aquí una polémica, ¿vale? ¿Vosotros creéis que el capítulo 3, porque el aniversario es ya, o sea, el 31 de octubre es el aniversario de Deltarone y no hemos tenido ni, o sea, no hemos tenido status update este año. ¿Creéis que posiblemente Toby cambie sus planes, rompa su promesa de sacar los tres capítulos juntos, que yo creo que no va a ser el caso, y que saque el capítulo 3, ahora que ya lo tienen casi hecho, el 31 de octubre? ¿Sabes por qué no creo que va a pasar eso? Porque si se acuerdan, Toby Fox todavía no quiere cobrar Deltarone. El capítulo 1 y el 2 son gratis. Sí, exactamente. Y el 3, 4 y 5 van a salir como pago. Si él nos da el capítulo 3, ¿cómo haría? Nos cobra un dólar, dos dólares. Exactamente. Estaría gratis. Lo que está claro lo que está claro que dijo él es que cuando saque el 3, 4 y 5, el 1 y el 2 se meten dentro de ese pack, pero por el precio del 3, 4 y 5. O sea, imagínate, si está 10 pavos, el 3, 4 y 5, que no creo, será 15 o así, pondrá 15 pavos por el precio de todos los juegos. O sea, los que son demo ahora mismo pasarían a ser pagables. En plan, hay que pagarlos para jugar. Así que bueno, gente, si queréis añadiros ahora a Steam para no perderlos, pues yo os los recomiendo, porque de aquí para un día para otro, simplemente por el precio y todo esto, como los va a poner de vago, es mejor sacarlos los 3 de golpe. Va a ser una locura para canales como los nuestros porque vamos a tener que sacar 50.000 vídeos cuando ocurra eso. Eso es increíble, eso va a ser muy bueno, eso va a ser buenísimo. Bueno, bueno, para mí, para las teorías es horrible, tío. Voy a tener 10 minutos para hacer vídeos de 80 horas. Voy a poder sacar 40 vídeos de una, o sea, voy a estar ahí todo el día exprimido, exputación laboral en la esquina trabajando sin salir de casa. Yo tengo una vida, no puedo hacer eso. Entre hacer gameplays del juego, cosas secretos, en plan, luego hacer talks de ¿cuáles son los jefes más difíciles de no sé qué? Guau, es que hay un montón de vídeos. Al Rafa, más defecto. Es bulking. Qué humilde, toddy, espera a sacar los 3 capítulos para llenar de plata a los youtubers. Sí, sí, que sea en diciembre, por favor. Bueno, la verdad que sí. Sí, ¿eh? ¿Y tú, Centineer, cuándo pensabas que vas a abrir los capítulos? Eh, 2025. Siendo optimista. ¡Joder! ¡Joder! Sí, 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 sí. Mucho tiempo. La vamos a pasar como el Horto, chico. Muy mal la vamos a pasar. Yo creo que van a tardar menos. Y simplemente por lo que nos puso en la newsletter de hace... ¿dos años? ¿Tres? Dos años. Eh, Toby y el equipo que tienen llevan un desarrollo que básicamente se basa en que lo que más tarda en hacerse, porque el Gion ya lo tienen, lo que más tarda en hacerse es en el diseño de niveles y el diseño de los personajes. Es lo que más tarda. Entonces, por eso tienen que hacer chanchullos como, por ejemplo, contratar a gente random. Por ejemplo, el tema de los ciberpanas, ¿vale? El trío este, el Sweet Cupcakes, está hecho por Nelnal, que es un artista random que contrató para eso, un artista japonés que es colega suyo. Entonces, porque hace ese tipo de colaboraciones es para ahorrar un poco de trabajo. Pero claro, si nos damos cuenta, si el capítulo 3 les va a ser extremadamente largo, de ahí van a sacar un montón de dibujos y un montón de cosas, las cuales ya no van a tener que rehacer para el resto de capítulos. Entonces, spades como, por ejemplo, los de Chris, Susie o algún personaje random más, ya no va a hacer falta hacerlos, es menos carga de trabajo. ¿Va a haber que hacer más escenarios y más personajes nuevos? Sí, pero es menos carga de trabajo en ese aspecto. Para mí, igual Toy Fox cometió un error al sacar el capítulo 1 de Deltarune teniendo tanto trabajo por delante. Eso para mí fue un error. Porque quieras que no... Yo creo que hizo bien. Yo creo que tenía la fecha obligatoriamente programada para sacarlo ese día. Espero tener money para comprar los capítulos. Gente, yo lo que hice ya, ya desde que conocí Deltarune, ¿vale? Yo lo que hice fue me pillo una cajeta, meto ahí, ¿cuánto era? 20, 30 pavos, 40, y dije, mira, este dinero se queda en la caja hasta que se haga Deltarune. No es coña, no es coña. Tengo ahí 40 pavos, no me acuerdo cuánto era. Tengo ahí la pasta necesaria para que cuando salga Deltarune gastarlo en eso. O sea, no es broma. ¿Cuánto va a costar? 30 pavos como mucho todos los capítulos, o sea... Sí, 30. 30. Yo creo que va a ser el doble el precio definitivo. De Undertale. Exactamente. Yo creo que va a costar el doble, como muchísimo. ¿Sabes? Entonces... Piensen que son como 7 horas de gameplay con el capítulo 1 y 2. Y van a ser 7 capítulos, van a ser como 24, 25 horas de juego. Un montón. Más, más. Échale, porque estamos hablando de una ruta. Claro, de una ruta que está en Snowflake. Claro. ¿Saben, EW, EW, saben que vi el otro día? Parece que hay assets para capítulo 8 y capítulo 9. Y 10. Y 10. Sí, sí, sí. No, no, eso puede ser increíble. Eso puede ser increíble. Y eso confirma en parte una de las teorías que tengo de hace año y medio. ¿Cuál es para ustedes el personaje más infravalorado de todo Undertale y Deltarune? ¿Cuál es para ustedes el personaje que ustedes dicen es muy bueno también pero está como que nadie lo quiere parecer? Yo creo que el personaje infravalorado de Undertale. Me encanta Delfis. Luto 7-1-1. Determinación, chicos. Determinación. Bueno, que lo banea. Yo creo que es hora de quitar a su tiro del directo. Lo banea. Es broma, es broma. Aquí lo respetamos, eh. Aunque no soy fan de Alphys, yo respeto a quien le guste, etcétera, aunque haga muchas bromas y tal. Yo no tengo odio. Aunque la gente parezca que tenga odio, nada, tampoco sea... A mí no me gusta Mettaton. Mettaton es lo peor. Mettaton, sí. Mira, Mettaton y Maffet, tío. Yo pienso que Maffet también es infravalorado. Mira. El personaje que menos nos gusta. Alphys, o sea... Yo arranco, hombre. Te lo puse usted. ¡Ah, yo también lo tengo claro! Yo también lo tengo claro. Cuando digas tú, Sandy. Vale. Mettaton, ¿por qué? Porque Mettaton, si se dan cuenta, el juego tiene como un ritmo muy bueno. En la primera parte, Ruinas, creo que dura menos de una hora. Después viene Snowden, que también es bastante corto. Después viene Waterfall, que es más largo, pero no es tan largo. Pero después llega el Core y tenés a Mettaton todo el día, como por dos horas y media de gameplay, que te interrumpe, que te hace esto, que te hace lo otro, que no sé qué. Es como, siento que tiene demasiada pantalla, Mettaton. Pero tú sabes, pero tú sabes que eso es por culpa de Alphys, ¿no? ¿Por qué? Realmente tenéis el odio por diferentes personajes por el mismo motivo. Pero eso es por culpa de Alphys. Es por culpa de Alphys, porque Alphys hace todo eso, hace que Mettaton pierda el tiempo para que Alphys se convierta como una especie de reina, que creo que lo comenta. Todo eso es por culpa de Alphys. ¿Ves qué asco del personaje que es Alphys, joder, tío? Es que de verdad... Gente, yo voy a cambiar, voy a darle un giro a la polémica y voy a decir Monster Kid. Sí, qué asco del personaje. Me cae fatal. Y en Deltarune, pero, tío, demostrado. Demostrado. Para mí, número uno, Monster Kid. O sea, es el que más odio le tengo, tío. Es amarillo. Elijo los secretos de Alphys. Exactamente. El no poder matarlo en la genocida me dio tanta mala leche. Es un pesado en Waterfall. Es mala gente en Deltarune. Pero es que, madre mía, de verdad. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? De Undertale y Deltarune. Primero de Undertale. Bueno, ya empieza la polémica. Ya empieza la polémica. Que empiece Sentinel. Que empiece Sentinel. Comienza la puna. De ambos. A ver, bueno, Sans, evidentemente. Lo que logró ese personaje como para meterse en la cultura popular es increíble. Muchos de nosotros, o sea, no nosotros específicamente, pero conocimos a Undertale gracias a Sans. Incluso gente que no conoce Undertale sabe la canción tipo, me alobania del combate contra Sans. Es muy importante. Después, Spampton me gusta mucho. Últimamente estaba viendo que Spampton es un personaje muy, muy genial, increíble. muy muy bueno. Muy, muy bueno. Y después, Undyne. Ese sería mi top 3. Ah, hacemos top 3. Sí, ¿por qué no? ¿De los dos juegos? Sí, sí, de los dos. Yo solo voy a decir uno de un juego y otro de otro. Oh, y Susie, casi morido de Susie. Me encanta. Bueno, Susie. Mi top 3, mira, mi top 3 de Undertale sería uno, Undyne. Ok. De cabeza, de cabeza, Undyne. Respeto. El segundo, Papyrus, por supuesto, o sea, literalmente, Dreirus es de Papyrus, o sea, hombre, claro, 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 exactamente, por supuesto, es muy importante Papyrus. Y el tercero, Sans, a mí me gusta mucho Sans, a mí me gusta mucho Sans, ¿sabes? y de Delta R1, Susie, número uno, el número dos, Spantone, que a mí me gusta más Spantone que el Jevil, y la música también, pero bueno, eso es para debatir, eso sí queréis luego debatir. Y el tercero, yo diría, yo diría que es Chris, yo diría que es Chris, me gusta mucho Chris, aunque sea igual que como Fris, pero no sé, me gusta, me gusta, como me gusta controlar a Chris, ¿sabes? Y me gusta lo que se puede hacer con el personaje. Bien, bien, bien. Y tú mismo, venga, lo polémico. Vamos, voy a decir tres también, venga, tres de cada juego. El único motivo por el cual conocí a Undertale y jugué a Undertale, ¿vale? Flowey, es mi personaje favorito de Undertale. Opa, es verdad. ¿Por qué? Muy bien, porque yo conocí el tema de His Team sin saber que era de Undertale, y lo estuve escuchando, en plan, tengo una lista de reproducción, y lo estuve escuchando durante todos esos años que evité a Undertale. Y cuando me enteré de que era el juego, en la canción de His Team, o sea, la canción de Israel, pues fue como, ya está. Aparte de que Flowey es el personaje que conocí gracias a Undertale. O sea, yo sabía que había Sans, Megaloban y todo esto, pero el primer personaje que conocí fue Flowey. Y a partir de ahí, yo incluso pensé que eran juegos distintos, de hecho fue el borrón de personas, ¿sabes? Que Flowey era de un lado y tal de otro. Segundo, Maffet. Me encanta el diseño, la canción es un temazo. Y luego de último, diría, entre Tem y Undyne. O sea, Timmy y Undyne. Y Metatón. Están ahí los tres, pero bueno. Y luego de Deltarune, primero de todos, Chris. O sea, a medida que voy investigando cosas, tío, le pillo cada vez más cariño al personaje, aunque no haga nada, ¿sabes? Aunque no haga nada. Sí. Y le pillo cariño al personaje. Tiene su algo. Exacto. Tiene... Cada vez le pillo más cariño al personaje, a pesar de que no hace nada. Y de segundos, en este orden, Susi y Berly. Y ya está. Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente directo. Y no olvides compartir el video y determinación, y determinación, con tus amigos y desconocidos. Y también te puedes suscribir al canal de Invo, a mi canal, al canal de Sentirena. Así te lo dejo como dato. Luego ya tú haz lo que tú quieras. Yo me voy por aquí. Yo me voy aquí a llorar porque partí contra el cisne. ¿Vale? Yo me voy. Dicho todo esto, suscríbete al canal si no lo estás. Dale like con el dedo gordo del pie. Y si quieres apoyar más el canal, puedes hacerlo con estas cositas de aquí, como estas tremendas personitas. Nos vemos en próximos videos. O mírate esto de aquí, si te interesa. Un saludito y... ¡Adiós! Me encanta Dalfis. Luto 7-1-1. Determinación, chicos. Determinación. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ugh!